Buenos días, Manu. ¿Cómo estás? Acá Jonathan Egger, del Destape. Y después te quería citar un tuit tuyo del 13 de noviembre de 2023, que ayer giró mucho. Lo tuitea Manuel Adorni. Dice, el nivel de decadencia es tal que el gobierno festeja una inflación mensual del 8,4%, la misma inflación que los países de la región tardarán tres años en acumular. Te quería consultar por qué el presidente festejó ayer la inflación como un gol, que fue más alta, de hecho, ayer que esta inflación que contabas vos. Tus preguntas suelen ser muy buenas, porque me permiten hacer una... En serio te digo, ¿eh? Primero que hay una gran diferencia entre festejar un 8,4% viendo por delante una hiperinflación o viendo por delante un esquema inflacionario cada vez peor o un escenario cada vez peor. Y otra cosa es festejar un 8,8% con una expectativa de inflación a la baja, sin una hiperinflación adelante. Además, como te decía antes, el 8,4% era, si se quiere, estaba bien medido desde lo metodológico, pero, digamos, no se toqueteaba el INDEC, lo que se toqueteaban eran los precios, ¿no? Te recuerdo precios cuidados, precios de no sé qué, te recuerdo los líos que había... Bueno, el tipo de cambio, ¿no? Sin ir más lejos. Y así puedo seguirte con un montón de cuestiones de la economía que estaban absolutamente pisadas. O sea que, en realidad, esa inflación, dejándola correr, hubiese sido mucho más alta. De hecho, te lo he dicho incluso a vos en alguna pregunta que me has hecho, no tengo más que asignarle toda la responsabilidad inflacionaria al gobierno anterior, absolutamente toda. Ayer, bueno, se conocieron los datos del INDEC de inflación, 8,8% para el mes de abril. Seguimos, por suerte, en esta línea de cada mes que pasa, cada mes que vemos índices de inflación más bajos con respecto al mes anterior. Y esta vez es la primera vez que la misma se encuentra en un solo dígito, desde octubre. Octubre fue la última vez que efectivamente tuvimos inflación de un dígito. La inflación núcleo, que, bueno, que, digamos, excluye los componentes regulados, o sea, lo que tiene un dedo del Estado encima, y los precios estacionales. Esta inflación núcleo fue del 6,3%, que es el dato más bajo desde enero de 2023. La inflación en alimentos fue del 6%. Por supuesto, bueno, todo esto en línea con el trabajo que se viene haciendo en materia fiscal y en materia monetaria desde que asumimos el 10 de diciembre. Que la inflación en alimentos sea más baja que la general, es un dato muy relevante. Creo que lo he dicho en otras oportunidades, pero vale la pena la aclaración. Quien menos recursos tiene, quien más necesidades pasa, su canasta se compone básicamente de alimentos, por lo tanto, que la inflación en alimentos sea más baja que la general, implica que quien menos recursos tiene y quien más necesidades pasa, tuvo una inflación por debajo del resto de la gente. Así que es, dentro de estos datos, que todavía son malos, es una buena noticia. Es una buena noticia. Y además, bueno, el Banco Central, conforme lo que viene ocurriendo, volvió a bajar la tasa de interés. Y también aclarar que las expectativas se van corrigiendo. El REM, que es el relevamiento de expectativas de mercado que hace una vez por mes el Banco Central, en diciembre pasado esperaban una inflación acumulada para estos primeros 4 meses del 102%, hoy la inflación acumulada en ese periodo que hace 4 meses tenía la expectativa de 102, hoy está 38 puntos por debajo. Así que también es una muy buena noticia. Y además, cabe aclarar que si bien la última vez que tuvimos un solo dígito de inflación fue en octubre del 2023, recordemos que en octubre del 2023, bueno, había un montón de precios absolutamente pisados y congelados que hoy ya no lo estamos viviendo. O sea que, para algunos que hacían comparaciones entre periodos, bueno, hay que hacer el análisis completo, de la película completa cuando uno analiza este tipo de datos, no solo el dato final. Una aclaración, como hago casi todos los días, con respecto a la ley Bases, también porque hay cierto grado de desinformación en algunos sectores, especialmente con el apartado que refiere al mercado laboral o al tema, a las leyes laborales, hablaron de que destruye el empleo. Y lo cierto es que si hay algo que ocurre hoy en la Argentina, como creo que no pasa en ninguna parte del mundo, es el miedo a contratar y lo que trata la ley, eliminando multas, no es quitarle derechos al trabajador, sino muy por el contrario, devolvérselo. Porque lo cierto es que no hay nada peor que alguien que quiera trabajar, que del otro lado haya un empleador que tenga miedo de contratarlo. Entonces, lo que se hace con esta medida es precisamente dar un paso más hacia que el emprendedor, el empresario, el pyme, o cualquier otra persona que requiera contratar a un empleado no tenga miedo de hacerlo. Esa es la intención de parte de la ley. Por supuesto que la ley también da libertad al trabajador para, si se quiere, a través de su convenio o de su sindicato, optar por un esquema indemnizatorio que no sea el que hoy marca la normativa, sino que pueda elegir, elegir, que tenga la libertad de elegir por un fondo de desempleo, tal como se conoce en el rubro, por ejemplo, de la construcción, digamos, con ese mismo esquema. Y es simplemente, no es quitarle derechos, sino todo lo contrario, es devolverle libertades. En este caso, darle una opción más de cómo quiere retirarse en el caso de que en algún momento lo haga de su empleo. Y además, por supuesto, impulsa el desarrollo para emprendedores. La posibilidad de contratar hasta 5 trabajadores bajo una relación autónoma. implica también que los emprendedores no tengan miedo de formar equipos, de contratar talentos y de expandirse y que tengan esta posibilidad, al menos en el comienzo de su emprendimiento. En el mundo, los empresarios, naturalmente, quieren contratar, digo, porque es parte de su crecimiento, es parte de su negocio y es parte, por supuesto, de su rentabilidad, que es lo que los mueve a seguir produciendo, a seguir creciendo y a seguir contratando. Así que, para los que quieren mal informar, no lo digo, por supuesto, por los presentes acá, sino que lo digo por otros sectores que mal informan, para dejar estas aclaraciones y para llevar tranquilidad, por supuesto, a quienes por algún momento creyeron que esto le hace algún daño a las relaciones laborales o que hace algún daño al empleado en su vida laboral. Esto no es así. Dicho esto, me han pedido que hoy me amplíe las preguntas. Tengo un evento con el Presidente de la Nación y no, de hecho, estuve cerca de cancelarles las preguntas de hoy. Pero les prometo que mañana, por ahí, ampliamos un poco más. ¿Qué? ¿Ustedes estaban? ¿Sectas, séptimas y octavas? No. Me comprometo, ah, si no es mañana el viernes, pero esta semana cumplir con la petición de ampliar la cantidad de preguntas, hoy me es imposible. Sí. Sí, acá. Buenos días. ¿Cómo andás? Gracias, Salerno, para Todo Noticias. Todo bien. Quería consultarle la razón por la que el Gobierno Nacional le envió 1.500 millones de pesos el 26 de abril al Gobernador de la Provincia de Misiones, Hugo Pazalacua, una semana después de que se reuniera con el Ministro de Interior, Guillermo Francos, en su provincia, y a tan solo unos pocos días de la votación de la Ley Bases en la Cámara de Diputados. No preguntaste nunca vos, ¿no? ¿Estás inaugurando? Inauguro. Inaugurás, mirá, después de 5 meses estás siempre con el mate en un costado, que nunca convidas, por cierto. O al menos a mí. A ver, transferencias a provincias, hay muchas más de las que vos mencionás, de hecho... El Tesoro Nacional, digo. Transferencias discrecionales. Por eso, hubo más de las que vos mencionás. De hecho, creo que así lo mencionás en la nota que hiciste, que publicaste hoy o que publicaste ayer sobre esos fondos. Siempre es una petición de los gobernadores y lo que sugerís vos es incorrecto, digamos, que hubo alguna, en tal caso, algún direccionamiento por, lo aclaré siempre, no hay ningún tipo de, ni de animosidad con algunos, ni de, en tal caso, favoritismos por otros. Así que no, es erróneo. Eso siempre son a peticiones y de hecho ha pasado con otros gobernadores, que no entiendo por qué no me los mencionás, pero, digo, ha pasado con... No, no, en el caso de emisiones quiero saber cuál es la razón específica de este envío. Sí, no, imaginate que no te... Imaginate si yo soy... Estuviese en la mente todas las transferencias y todas las operaciones del gobierno, sería un superdotado, cosa que por desgracia a Dios no me ha dado ese don. Pero te lo consultamos con Interior y te lo, por supuesto, te lo respondemos en un ratito, no hay problema. Pero no hay animosidad y son más las transferencias que se hicieron, cabe la aclaración. Buen día, Manuel. Hola, Eduardo, ¿cómo andás? Eduardo Menegasi para Infobae. Te quería consultar porque en las últimas horas hubo avances en las investigaciones por supuestas extorsiones de organizaciones sociales para que se adhirieran al paro general del 9 de mayo. Avanzó la investigación, aparentemente, según declaró el fiscal Marijuán, hay muchas más denuncias y hay muchos más dirigentes involucrados. Y quería saber cuál es la información que maneja el gobierno sobre este tema. Bueno, a ver, primero una aclaración que me viene bárbara la pregunta para hacerla, ya la hice otras veces, pero me parece que cabe aquí también. Todo lo que nosotros encontremos que sea judicializable, que tenga rasgos de corrupción o cualquier otra cosa que vaya en contra de la ley, lo vamos a denunciar y esto no es ni más ni menos que parte de esa lógica. También aprovecho para pasar la factura a quien le corresponda de muchas veces nos han dicho que nosotros no íbamos a ir contra la corrupción, que no nos íbamos a encargar de denunciar lo que pasaba o lo que encontrábamos. Bueno, claramente eso no es así. Por supuesto, esto nos da todo lo que sean denuncias o cuestiones que juegan con la comida de la gente o que juegan con la dignidad de las personas. La verdad es que es mucho más detestable, si se quiere, o mucho más lastimoso que otros episodios. Y sin embargo, perdón, nosotros simplemente lo que hacemos es eso, es entregarle todo lo que tenemos a la justicia y por supuesto que lo que mencionás es efectivamente así, esto entiendo que la justicia está investigando y está ampliando el radio de análisis y esperamos y apelamos a que la justicia efectivamente sea lo más rápida posible, porque hay casos muy... No es el primero, te recuerdo, yo siempre lo pongo de ejemplo, el caso de Chaco, que en su momento la Ministra Patricia Bullrich en esta misma sala les contó a ustedes sobre la investigación que se había llevado a cabo donde había intercambio y extorsiones hasta por medicamentos oncológicos, hasta por favores sexuales. La verdad es que las denuncias son muchas, son variadas y por desgracia la sensación que uno tiene es que efectivamente va a seguir habiendo y esto se va a extender. Ojalá que los que tengan que pagar paguen, los que hayan jugado con la comida de la gente paguen y que sean rápidamente condenados, si es que por supuesto la justicia los encuentra culpables, pero da mucha bronca cuando de lo que estamos hablando es de haber jugado con el plato de comida de la gente. Buenos días, Manuel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Acá Jonathan Egger del Destape. Te quería consultar sobre el pacto de mayo, sobre el acto del 25 de mayo. Ayer hubo mucha confusión, que yo creo que el presidente la dejó saldada en una entrevista que tuvo con un colega donde dijo que si no se pasará junio o julio. Te quería preguntar si vos podés confirmar si ya el gobierno suspendió el acto del 25 de mayo, eso por un lado. Y después te quería citar un tuit tuyo del 13 de noviembre de 2023, que ayer giró mucho. Lo tuitea Manuel Adorni. Dice, el nivel de decadencia es tal que el gobierno festeja una inflación mensual del 8,4%, la misma inflación que los países de la región tardarán 3 años en acumular. Fin. Te quería consultar... El fin está en todos los tuits. El fin está en todos los tuits. Te quería consultar porque el presidente festejó ayer la inflación como un gol, que fue más alta, de hecho, ayer que esta inflación que contabas vos, teniendo en cuenta que en el medio, a ver, jubilados y trabajadores ponieron un 30% de poder adquisitivo, están pisadas las tarifas, el sector del agro pide una nueva devaluación que va a traer más inflación, cayó el consumo en casi todos los rubros, la industria cayó en su actividad, la construcción también, y nos enteramos de despidos y suspensiones todos los días en PYME, medianas empresas y empresas grandes. Gracias. Menos mal que no les di más preguntas porque no me iba mal de acá. Bueno, a ver, sí, efectivamente, hay como una... También hay, me parece, un... Tus preguntas suelen ser muy buenas porque me permiten hacer una... En serio te digo, ¿eh? Me permiten esplayarme en algunos temas que habitualmente no tengo la posibilidad en esta conferencia, no se me pongan celosos los demás. Primero que hay una gran diferencia entre festejar un 8,4% viendo por delante una hiperinflación o viendo por delante un esquema inflacionario cada vez peor o un escenario cada vez peor. Y otra cosa es festejar un 8,8% con una expectativa de inflación a la baja, sin una hiperinflación adelante. Además, como te decía antes, el 8,4% era, si se quiere, estaba bien medido desde lo metodológico, pero no se toqueteaba el INDEC, lo que se toqueteaban eran los precios, ¿no? Te recuerdo precios cuidados, precios de no sé qué, te recuerdo los líos que había. Bueno, el tipo de cambio, ¿no? Sin ir más lejos y así puedo seguirte con un montón de cuestiones de la economía que estaban absolutamente pisadas. O sea que en realidad esa inflación, dejándola correr, hubiese sido mucho más alta. De hecho, te lo he dicho incluso a vos en alguna pregunta que me has hecho, no tengo más que asignarle toda la responsabilidad inflacionaria al gobierno anterior, absolutamente toda, por una cuestión de dinámica de política monetaria y por el, por supuesto, la dinámica que había de política fiscal o de las cuentas fiscales o de las cuentas públicas o del equilibrio fiscal, poner el rótulo que quieras, del otro lado estaba compensada con emisión monetaria descontrolada, que es lo que hoy estamos pagando. Así que, no, nada tiene que ver, más allá de que suena muy divertido el juego en las redes de marcar mi tuit como algo que yo en realidad podría haber dicho hoy con un número, si se quiere, peor, porque en aquel momento fue 8,4, hoy fue 8,8, pero nada tiene que ver la situación de, vos me dijiste que creo que fue octubre o noviembre, claro, noviembre que fue la inflación de octubre, nada tiene que ver aquella inflación con la de hoy, y me parece que el tuit del presidente, o si se quiere, lo que vos denominaste, creo, festejo del presidente, a mí me parece que no fue festejo, sino que fue simplemente una expresión de satisfacción por un trabajo que se viene haciendo, que es muy laborioso, que está a cargo de un equipo económico absolutamente sensacional y maravilloso, pero que además de eso está dando resultados. No te olvides que lo que viene ocurriendo es que de un esquema o un contexto que uno estaba inmerso, como lo definí en algún momento, en un túnel hiperinflacionario, bueno, de 25 a 20, a 13, a 11, a 8,8, 9 para redondear, cuando además alimentos está por debajo, cuando la núcleo está por debajo, me parece que sí, efectivamente son cosas que nos tenemos que dar la posibilidad de decir que estamos haciendo un buen trabajo. Y el año pasado, en octubre, o bueno, en noviembre, cuando yo tuiteé, lo que se estaba haciendo en la Argentina era devastador, era repudiable y le hizo muchísimo, muchísimo daño a la Argentina. Yo no hablaría, no por vos que sos periodista, pero quienes fueron parte de la gestión anterior, yo tomaría mi, me llamaría a la reflexión antes de hablar de lo que pasa con los desocupados, con el salario, con la inflación y con todas las otras cosas que estamos sufriendo, porque son parte del esquema que efectivamente generó esto que nos está pasando hoy. Así que, pero no, nada tiene que ver, digamos, para resumir un poco la pregunta y no aburrirlos, absolutamente nada tiene que ver aquel 8,4% con este 8,8%. Pacto de Mayo es el 25 de Mayo. Manuel, buen día. Hernán Mundo, de Radio Nacional. Bien. Esta mañana el Intendente de Concordia, Francisco Ascue, dijo, estamos recibiendo algo de ayuda. Están previstas nuevas medidas en cuanto a la asistencia, la presencia de funcionarios en la costa del río Uruguay, hablo de Guayaguaychú, de Concordia, también de Paso de los Libres. El Gobierno, además, tiene previsto alguna medida de seguridad para evitar, por ejemplo, lo que sucede en Brasil con hechos de robo y de saqueos en el medio de situaciones de inundación. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta tiene que ver con la ley Bases, la demora en el dictamen para que llegue al recinto el proyecto. Si el Gobierno tiene previsto intensificar el diálogo con algunos senadores que no han explicitado el voto. Caso, por ejemplo, Martín Lustó, que en las últimas horas dijo que en el paquete fiscal hay medidas que favorecen solamente a los más ricos, que no se tiene en cuenta la clase media y que además se está llevando una situación crítica a las pymes. Esto lo considera Lustó. Digo, si está previsto que haya algún tipo de diálogo. Bueno, es su consideración y como otros senadores tendrán otras consideraciones y en tal caso, sí, diálogo va a haber hasta, entiendo que hasta último momento con todos. Y siempre fue así. De hecho, entiendo que con Lustó incluso ya hubo conversaciones tiempo atrás, así que ustedes siguen viendo de una manera extraña el que haya diálogo con todos los sectores y eso va a seguir pasando. Con respecto a las inundaciones, leo porque tengo actualizado hasta hace un rato de la situación, 579 evacuados en 5 centros allí en Entre Ríos, 72 personas se encuentran alojadas en el regimiento de tanques número 6, hay apoyo allí del ejército, hay un escuadrón que es especialista en catástrofes ambientales que cuenta con 28 efectivos militares, 4 vehículos especiales y una cocina móvil, todo este detalle después se lo podemos pasar con algún grado más de detalle para que lo tengan o para que lo publiquen. Ahora ahí se detectó un cierto nivel de estabilidad en el río Uruguay, por lo que el nivel de inundación entendemos que va a disminuir lentamente, tal como te comenté o le comenté a alguno de tus compañeros ayer, ayer no porque no hubo conferencia, antes de ayer, por supuesto que estamos a disposición de todo aquel que solicite ayuda y además también estamos siguiendo la situación en el hora ahora, como le decimos nosotros, y recibiendo información y actualizaciones permanentemente y bueno, por supuesto con todo lo que pueda aportar el Estado Nacional a disposición de quien lo requiera. Última pregunta. Juan Pablo. ¿Cómo estás, Manuel? Para Concierto Litoral y Fénix, Buenos Aires, quería consultarte con respecto a los datos de la inflación, los aumentos que más están pegando, principalmente quiero encarar el tema de los remedios, que hubo un intento ahí de que algunos laboratorios por unos días o unos meses mantuvieran algunos precios, sin embargo, bueno acá agarré dos tickets para tener la data concreta, al principio de diciembre del año pasado por tres mismos remedios, por suerte no son vitales, pero hay gente que sí tiene remedios vitales, 10.000 pesos y ahora a principio de abril los pagué 20.000, casi 21.000 pesos, ahora tengo que ir a comprarlos, tengo miedo que me pidan la escritura. ¿Va a haber algún tipo? No, no, no la tengo aparte. De la vida no la de. No la de la escritura tampoco, pero digo, si llega... Bueno, ahora te podés comprar una casa con el crédito hipotecario, todo mejora. Y dejo la escritura en la farmacia. No, decía que por ahí, por esto que decías en algún momento de la cartelización, que finalmente se da, porque uno no tiene muchos lugares, muchas farmacias como para encontrar diferencias de precios y descuentos y demás. Y lo mismo en la comunicación, telefonía, celular, aumentos mensualmente de casi 3.000 pesos, de hecho en los números 14,2% de aumentos totales, ahí tampoco son muchas empresas las que hay, son 3 o 4 y uno va buscando precios y más o menos están dentro del mismo rango. ¿Se está analizando esto? ¿Podría haber alguna cartelización? No. Digo, laboratorios y lo que es telefonía, comunicación, internet, etcétera. No, bueno, a ver, nosotros donde... Obviamente, a ver, vos me... Está perfecto lo que hacés, digo, no tengo nada que objetarte en tu descripción, pero no es ni más ni menos que una descripción de una serie de productos que es inmersos en una cuestión inflacionaria que vivimos desde hace un tiempo y de la que acabamos de hablar. Digamos que todavía estamos en números complejos, con una acumulada elevadísima y con... Bueno, ni hablar si me voy para atrás y agarro, qué sé yo, los últimos 12 meses estás hablando de inflaciones monstruosas. Así que, que me hables de aumento de productos, sea de medicamentos o sea de cualquier otra cosa, no tengo más que decirte que efectivamente estamos en un contexto inflacionario y que esas cosas efectivamente son así. No sé puntualmente los medicamentos que me nombraste, no sé si tiene alguna particularidad. Ok, pero lo que quería, la respuesta era, quería saber si ven algún proceso de cartelización, porque si hay 3 o 4 empresas, 3 o 4 laboratorios, bueno. Iba a llegar a eso. El que haya pocas empresas no implica cartelización. De hecho, incluso existiendo solo 2 empresas, tampoco necesariamente hay cartelización. Lo que sí, cartelización. Lo que sí, por supuesto, cuando la detectemos, si es que en algún momento efectivamente se detecta esa práctica, la cartelización está en contra de la ley. Digo, no hay mucho para explicar. Cuando uno detecte cartelización, como ocurrió con el tema de las prepagas, en tal caso se va a denunciar. Pero mientras que eso no sea así, no tenemos por qué interferir, intervenir, o judicializar o denunciar. Pero está claro que venimos en un proceso inflacionario con un montón de precios que se están corrigiendo y con otros que se van a seguir normalizando. No te voy a decir que no hubo inflación y que lo que vos me decís es falso. No, claramente estamos en un problema inflacionario que lo estamos solucionando. No hay mucho más para aclarar que eso. Bueno, listos, nos fuimos. Chau. Gracias.